¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Cómo están amigos? Espero que estemos demasiado bien y bueno sean bienvenidos a este nuevo videito en el que es como ven en el titulo mi última partida de Black Ops 3 este... no quería... este... sonerme así porque pues es mi mayor juego siempre me agarra mucho cariño este juego pero pues hay cambios ahorita ya yo ya cuando estén viendo este video yo ya... estoy muy avanzado en el horror perdón por no subir videos pero era necesario porque pues este... pues este... tenía que subir de nivel ahorita esperen un nuevo video ahorita ya tengo ahí varios clips de feroces este... estoy subiendo las divisiones desgraciadamente también no puedo salir mejor de este video porque como sabrán es este... subiendo divisiones y... pues no las tengo... todavía... a mínimo al prestigio 1 ¿no? que es el requisito para sacarte el covete v2 falta la montaña y creo que la... y bueno como ven es una partidaza creo que es un 94-7 fue mi ultima partida que jugué en Black Ops 3 iba en grupo ahí están... este... Roser Lemiclan este... ahí llamándonos un saludo este... iba en grupo iba a... a reventar... estaba muy claro porque como era la última partida de Black Ops 3 esto fue un día antes que... del 3... de noviembre fue el 2 de noviembre cuando me saqué este clip ya tiene... más de un mes y este... y bueno era... iba a ser una partida... una partida a reventar... este... pues... para ya despedirme totalmente de Black Ops 3 hasta ahorita no he jugado a Black Ops 3 ahorita actualmente... no quiero... yo no los quiero... espoilear... 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 ay dios mio... que... se me traba muy buena lengua... yo creo que es porque estoy medio dormido... no los quiero espoilear pero... ya estoy casi prestigio 6 en World War 2... actualmente... como saben yo juego en la plataforma de Xbox One... entonces pues... desgraciadamente... a lo mejor más adelante me voy a play... pero... ahorita la verdad... por... mis amigos... y por toda la gente de aquí... me quedo en One... aunque grabe... este... hace semana... y como ven... ya estoy tirando... el espectro... todo... todas las rachas me las saqué... y me maté... bueno... en total... este... era lo que les decía... ahorita... actualmente... sigo con mi misma computadora... como les había dicho... se tarda... un montonazo... en editar los videos... le voy a intentar subir la RAM... porque... como sabrán... ahorita... ya son... menos de 5 meses... en 5 meses... a... medio año... 6... ya tengo... mi nueva computadora... que aún es así... ya voy a subir... renderizar... este... pues no tan exageradamente... ya bien... un renderizado decente... como... una media horita... etc... etc... una hora... lo mucho... este... para estar subiendo videitos... ya... más seguido... porque... pues si me cuesta... mucho... porque mucho tiempo... editar el video... aunque no le meta mucha edición... y... estar... este... renderizando... se tarda... un montonal... la verdad no sé... porque se tarda así... pero... ahí está... lo que... lo que voy a hacer... es subirle la RAM... un disco... duro... de estado suave... y lo meterle... a mi laptop... porque es una laptop... no es una computadora... entonces pues... para... pues para... que vaya un poquito mejor... y no... al momento de la... renderización... a lo mejor la ayuda... porque tiene muy buen... procesador... lo más lo que le falta... es la RAM... tiene 4 GB... actualmente... entonces... se imaginarán... como va la renderización... este... nefasta... y... este... pues ya... que más hay que decir... les voy a traer... un video por semana... el siguiente... el siguiente video... va a ser... este... de mi... feroz... de Black... de World War 2... tengo un feroz... me he sacado hasta ahorita... contado... 16 feroces... este... creo que me saqué... la... la del ferón... más rápido de México... fue... al primer día... o... sí... al primer día... o al segundo... la verdad... no... no fue... mucho tiempo... fue... el primer día... o empezando... del segundo... este... no sé si conocerán... al youtuber... este... este youtuber... subió... un... feroz... luego... creo que fue... el más rápido de España... al parecer... para que se dé una idea... me lo saqué... el mismo día... que subió el video... o... sí... en la madrugada... se podría decir... del anterior día... como les diré... el anterior día... el primer día... que salió el juego... en la madrugada... men... o... empezando el día... no me acuerdo... ya muy bien... me saqué el feroz... pero no pasó de ahí... la verdad... no sé si sea el más rápido de México... yo digo que sí... muchos dirán que no... entonces pues... nada... pues no se sabe... ¿no? y... pues... ese no lo grabé... porque iba en grupo... etcétera... etcétera... se me olvidó... ya saben que no tu capturadora... no se puede grabar 5... 5 minutos anteriores... del Xbox... si... se te olvidó... se... y si se te olvidó... empezarlo a grabar... aquí yo empecé a grabar... dije... a ver qué sale... y... ahí está... la partidata que salió... entonces... este... pues... la verdad... este... eso no lo grabé... grabé un feroz... pero está ahí... completo... cuando me lo saqué primero... solo... porque... me saqué... como unos... 15... o 14... en grupo... y solo me he sacado... como dos o tres... entonces... tengo ahí grabado... el primer feroz que saqué solo... ese es el que les voy a traer... también creo que otro feroz... grabado en grupo... la verdad... no sé... hay videitos... que... yo ni sé... que tengo ahí... guardado ya los clips... este... pues... pues... para ver... porque... ya está ahí... y bueno... también... les voy a pasar mi canal... en Mixer... búsquenme así... como mi gt... Molarfob... hasta... mi gt de Xbox... es mi canal de Mixer... hice varios directitos... aunque no estuve... subiendo videos... estuve... haciendo directos... ahí en Mixer... para que estén... al tanto de Mixer... este... le estoy metiendo... mucha... pero que mucha... mucha verdura... mucha caña... como dirían los españoles... pero... este... me estoy metiendo... mucho con mucho poder... ahí a... al canal de Mixer... para que se pasen... les echen... un ojito... a ese canal... que está... súper bien... el... el problema... es este... un poquito... es que no hay problema... en Mixer... nomás es la... resolución... creo... es una... total... barbaridad... aunque no tengas una conexión... muy potente... puedes hacer... este... directitos... está increíble... esa... esa opción de... de Mixer... y bueno... ahí me estoy sacando... tal vez las rachas... como no... me saqué... unas tres veces las rachas... o cuatro... no me acuerdo... pero si... hubiera... si no hubiera estado jugando... tan hardcore... si no hubiera sido... nuclear... en esta partida... porque... fue excelente... excelente... no hubo casi error... nomás... las veces... que mataron... fue los únicos errores... pero ahí están viendo... quadfit... con rachas... quadfit... cortadas... etcétera... etcétera... dije... estoy cerca de las cien... voy a... a muerte... ahí ven que... se cambia el respawn... etcétera... etcétera... ya la gente empezó a salirse... porque... vio que la estaban reventando... ya... pues obvio... se empiezan a salir... también... pues... así... así es... este... este tema... y bueno... que sueño... lo que les digo... tengo un sueño... que... no me aguanto... por si me oyen... un poco bajo... o... apagado... no sé... es porque... pues... les tengo que tener este video... ya... porque lo tengo guardado... desde hace mucho tiempo... nunca lo subí... no sé... nunca lo subí... y ahora sí vienen los videos... con todo... sé que lo he dicho... varias veces... pero ahora sí viene... con todo... con todo este tema... de los videos... voy a empezarme... a sacar más clips... y todo... este... para subirle un video... por semana... ahorita que tengo... esta computadora... y si la... pues la puedo... meterle más RAM... y veo que va mucho mejor... pues... que más... para... tener los videos antes... y bueno... fue un 94.7... este... para... y... Uro... World War 2... si prefieren... a Black Ops 3... denle un like aquí... y me regreso a Black Ops 3... y bueno... nos vemos... hasta... la próxima... chao... no... 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 Gracias por ver el video.